No te pierdas hoy, el próximo episodio de Meriem. Si ella lo viera, ¿qué crees que pensaría? No vine hasta aquí en vano, Meriem. Quiero que me escuches. Por favor. Solo haz lo que ellos te digan, ¿sí? ¿Me has extrañado? Un nuevo episodio de Meriem. Hoy, solo por Canal de Drama.